Saludos mi gente, otra vez estamos aquí en su canal de YouTube de Abriendo el Juego Abriendo el Podcast en una versión más, ya usted conoce el nombre y le damos las gracias por estar aquí con nosotros tiene que suscribirte, tiene que darle like, activa las notificaciones, dale a la campanita comenta, que más comparte la lista de reproducción, complacido los suscriptores, bien, Ricardo ¿cómo te sientes? Saludos a todos los que están en sintonía, agradeciéndole a los amigos de Génesis por estar con nosotros en otro episodio más de este podcast ha llamado mucho la atención la gente ha hablado mucho de las entrevistas de Pipe de otras entrevistas que hemos hecho y los comentarios así lo hacen, la gente lo que comentara es por el engagement ¿verdad? El algoritmo ¿sabes que uno no sabe mucho de eso? Vamos a preguntarle al invitado si él está metido en eso porque el hombre le da las redes ¿tú te metes en YouTube, Robinho? Claro, uno se mete en YouTube, su Instagram da su vueltica, veo un poquito y brecha de lejito ¿pero tú no tienes canal de YouTube? No, 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 vamos a empezar en eso ahora porque es que a mí me gusta enfocarme en lo que yo hago o sea, cuando casi tú que tienes un canal de YouTube tienes que tener tiempo para responderle a sus suscriptores o sea, eso hay que dedicarle tiempo ¿y tu Instagram lo manejas tú o lo manejas otra gente? Yo ¿tú? O sea, lo manejo yo, pero tengo alguien que... O sea, que lo like con lo que yo me he encontrado No, claro, si tú lo like soy yo la publicita mía no le puede dar like a nada Espérate No, 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 no Hay contenido que yo he visto Exacto De deportes, por ejemplo Exacto Light de Robinson Cano Yo Contenido del programa de farándula Light de Robinson Cano Yo ¿Tú sabes que él te va a llevar? No importa donde él me lleve, yo voy a llegar ya Dale Es que tú le puedas... Es que mira, dame aplicate algo ¿Tú mandas follito? Fuego yo no mando Pero va a tu lado Dame si te algo Caritas, caritas de... Es que todo el mundo manda caritas Ruborizada Porque dame aplicate algo ¿Qué es lo que da? Péralo Instagram es un entretenimiento La gente lo ha mal interpretado Ok Si yo le doy... Si tú le doy un like a una foto de una muchacha en bikini Ya le gusta Pero si yo le doy una foto tuya, ¿verdad? Que tú te trajeado y le doy un like a tu foto Nadie dice nada Nadie dice nada Lo que pasa es que el Instagram se presta mucho para el morbo de la gente No, la gente lo ha interpretado de esa manera Porque acuérdate que el Instagram era para tú Te hayan conectado con tus amistades lejanas Empezó fue Hi-Fi Claro, claro Después empezó Facebook Tú tuviste Hi-Fi Claro, y MySpace también ¿Qué? ¿Cuál de las dos era que tenía? Que si tú te metías en mi perfil Tú tenías una opción de ver quién había entrado en tu perfil a revisar Eso era Hi-Fi Eso era Hi-Fi Cuando tú veías y si había una chica que te gustaba Yo, pero me estás revisando el perfil Claro, por supuesto Sí, no, pero eso es lo que te digo O sea ¿Alguna vez te han mandado una foto de Mira, le diste un like? No, porque que no importa Yo le digo cualquiera Yo le puedo un like a lo que yo quiera Ah, ok, ok Ahora, si a ti te dice Mira, el hijo de la tipa Mi amor, tú estás buena Ok, pero un like lo da cualquiera Exacto A mí se me ha zapado el like Es un zapado Es un zapado Pero que eso es para eso Si tú tienes un íntegra Y a ti no te dan like Entonces bórralo Y si tú tienes un íntegra Y la gente no te da like Y bórralo Si tú sabes dónde está el tranque Robinson Oye dónde está el tranque Pero tú lo estás hablando muy suave No, que el tranque es como tú lo interpretas Oye dónde está la interpretación del tranque Ok Cámara uno Para no, por ejemplo Está casado Y salió una muchacha en Instagram En Coladé La mujer tiene Instagram Y le da like No me venga a hablar de interpretación Ni qué Es una red social Para dar like Él se va a buscar un lío Digo que ya no le salen a la gente Ya no le salen Hay hombres que las mujeres suben fotos en bikini Y en la playa en una piscina No, eso yo me lo veo mal No, no Ninguno lo vamos a ver mal Porque brechando No Usted brecha Usted brecha Todo el mundo brecha Pero volvemos al tema Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué si yo como hombre doyle ahí una foto? Porque si mi mujer Sí, yo no tengo por si acaso ¿Cómo está el asunto? Si mi mujer suba una foto en bikini En su Instagram Yo tengo que esperar todo el que le va a mandar Un like Y todo el que le va a comentar Porque tú lo estás haciendo con una segunda intención Una mujer Yo entiendo Si tú tengo una piscina Pues perfecto Sube la foto Porque es la ropa que conlleva una piscina Por supuesto Tú me entiendes Pero hay personas que suben una foto No, porque esa foto Para ti no tiene nada Que lo está subiendo Pero entonces ahora viene el morbo de otro lado Si tú tuvieras mujer ¿Te gustaría o no te gustaría que subieran un bikini? Si estamos en la playa la puedes subir Sí Pero si no es en tu casa ¿Qué beneficio hay? No, es buscando otra cosa Ahora si tú me dices a mí Que yo me busco una Instagram En que la tipa se busca su chelito Por sus cosas Y promocionar Una bebida Pues perfecto Está bien Ok Tú le estás sacando beneficio a esa foto Entonces tú lo que estás diciendo es Que el hombre Que tiene una mujer Que pone una foto Detrás de baño Y los tigres comienzan a darle su like Es que ella lo provocó Es que tú tienes que esperar Obligatoria Volvemos Es que volvemos al tema Hola, ¿qué tal? Es que el internet es un entretenimiento Y tú conectarte con la persona Exacto Sí, pero hay fresco No, no, claro Oye lo que te digo Oye una cosa Es que digo cosas Si alguien no es tu amigo Tú no puedes esperar que te respete Ay, que yo creo que caemos Pero hay amigos también Es que gracias a ese perro Me entiendo Bueno, hubo un artista aquí Que le sacaron Vamos a cambiar el tema ¿Me entendiste lo que te digo? Está bien ya Se lo sacaron Está bien Pero tú la escribí a Bulana Bueno, me he encontrado Con la idea de Robinson Que fue lo que hizo Por es que Robinson tiene Instagram Y pues otra cosa Yo soy una celebridad A mí la cosa me puede encontrar También es verdad También es verdad Pero a mí me dan No, porque eso es lo que pasa Oye, a mí me dan 15, 30, 20 mil likes Y eso no quiere decir que la mujer te enamora de Rubio Es verdad Eso no quiere decir que es admiración A mí me mandan Del juego a nacer el Caribe Y yo creo que tú ves como yo tengo Foto y foto Foto y foto y mensaje Oye, que Dios te bendiga Exacto Eres mi pelotero favorito El que sea mi pelotero La mujer no me dice que a mí Oye, yo te amo Me quiero que te acompañe No, es otra cosa ¿Cuál es la persona más famosa La celebridad más famosa Que tú dices Uf, que te sigue en Instagram Hombre o mujer Hombre Hombre y mujer No, pero yo te voy a decir Mira, yo tengo Lebron J Mira, Lebron J Me da la de cada rato Lebron te sigue No, no, seguimos Yo lo sigo Le doy Me da la de cada rato Yo creo que tuve una foto Que nos tiramos él Yo creo que fue él Neson Cruz y yo Que él nos puso todo Yo recuerdo Claro, lo recuerdo Neymar me sigue ¿Qué? No, ya vamos a seguir Vamos a ver No, no, no Espérate Espérate ¿Y de dónde tú y Neymar? Tú y Neymar se conocen Pero ve lo que yo Yo fui allá ¿A dónde lo viste jugando? Allá jugando Ya me entrevistaron Me dieron mi camiseta ¿Pero dónde? ¿En París? En París En París Claro ¿Cuándo fueron colonescos? No No, no, no Yo me voy a andar por ahí ¿Cómo es la cosa? Yo todos los años Me voy 21 días por Europa ¿Cómo? Para que tú entiendas ¿Cuál es el país de Europa Que más te gustó? A mí te digo la verdad A mí me guste Lo que más me ha gustado Muchos Pero uno de los que más Me llamó la atención Fue Israel Hace como 6 años Tú fuiste 4 años Fui yo a Israel ¿Y tú todos los años Te tomó un tiempo Para conocer ¿Tú te acuerdas cuando En París En un hotel En París Tiraron una bomba Que Claro Bueno, yo estaba en ese hotel La noche antes Ah Claro Creo que era mi primero Mi segundo año en Seattle ¿Y qué tal París? Lindísimo No, no Todo es lindo por ahí ¿Usted va con tu familia? ¿Vas agarrado de mano? ¿Vas agarrado de mano con quién? ¿Por qué si no tengo? No, con tus hijos Tu familia Tu familia No, no Bueno, tú quieres ¿Con quién yo voy? Ok Yo voy con mi papá Mi mamá Que yo siempre lo he dicho A darle vuelta Porque conozco en el mundo Tienen que disfrutar lo mío Por supuesto ¿Y contigo? Yo me llevo a mi papá Y no viven, eh Mi papá en una habitación Mi mamá en otra Yo en otra Y así me llevo a mi hermano Un primo Y nos vamos 5 o 6 gente Rejo en agua O en seguridad Y vamos ¿Te vas con tu familia? Sí, porque disfruta ¿Tú duermes solo? Claro Toda la noche Oye, tú fuñes con eso, eh Espérate que nos quedamos Con la celebridad mujer Que me lo querías decir tú a mí No Porque tengas que con Neymar Dame uno más Aparte de Neymar Dame otro ¿Qué celebridad mujer? Yo sé que tengo él Pero no me llega ¿Para qué? ¿Para qué? No, tú quieres Tú lo que me lo quieres decir No, no, no No que yo provoque Yo hice una pregunta Porque tú me dijiste celebridad Ahora yo te dijo hombre Yo le dije el hombre No, no, no Tú me dijiste a mí Hombre o mujer O sea que hay celebridad De mujeres que te siguen No, yo creo que Ahí tiene que obligarme Exactamente Oye, oye lo que pasa Es que mira Llega un momento en la vida Donde tú vas a tantas reuniones Tantos eventos Y a veces uno mismo Como atleta Como que tú no hay que decir Mira, sígueme Porque volvemos al mismo tema Si acá no lo sigue fulanita Ahí hay un problema Eso no está Hay código ¿Me entiendes? La gente no entiende en algo Se siguieron ¿Me entendiste? Entonces a veces hay personas Que te dicen Oye, no me sigas Yo no te voy a seguir Porque ya tú sabes lo que viene Sí, claro Y a mitad de mía Que me dicen Oye, un sitio donde tú me vean En discoteca Lo que tú me ves en la calle Y no me saludes ¿Tú no tienes otra cuenta? No, es que es un gancho Ajá Cuando tú crees otra cuenta Cuando te estoy preguntando No, no, que tú crees otra cuenta No, que es un gancho Que no lo reconoció Que él saca varias cuentas Para darle fuego A los fanáticos No, no, no Y te voy a decir una cosa Y él la da directa Porque él en Twitter Le discute a los fanáticos Directo Ya hay algo todo eso 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 ¿Tú alguna vez algún fanático Que te haya escrito algo Una noche A las dos de la mañana Tú No a las dos, no A cualquier hora Hay fanáticos que me han dicho A mí, oye, debo de morirte Y yo estoy Yo no le hago caso No, no, no A ninguno Tú lo respondes nunca No, no Oye, lo que pasa Es verdad Oye, mira Yo le respondí el otro día Un amigo Pero yo sano Porque lo respondí Porque lo conozco Me dice Eso fue en los días De las estrellas Me dice Oye Hay nada más Junior Lay Evans Y mencionó Como lo más Está jugando con el corazón Y yo, ¿qué te crees? Si, porque tú Que él va Te digo Mire, mi hermano Primeramente usted sabe De eso Usted Yo que usted jugó pelota Como Nadie quiere hacer ese álbum Todo el mundo quisiera sacar La Salem Bifida De la honrón Y ganó un anillo No, pero no lo tome mal Digo No, que no lo tome mal Es que tú tienes que pensar Lo que tú le va a escribir A una gente ¿Me entiendes? Pero así con toda la calma Y le van a eso Lo tengo Pero lo conozco Hace tiempo Pero a mí cualquier fanático Yo, mira Yo porque vos roto Pero a mí fanático Que me han dicho Oye Esto es una mierda Retírate Oye Debe morirte con todo Yo no sé Que tú haces en esta vida Y tú no me le dices No Oye, lo que pasa Es que eso es lo que quiere la gente Es igual que tuvo un play Me goceaban de todo en San Francisco Un grupito Yo sé que siempre hay un grupito En todos los plays Como le gocean por ejemplo La Maya del play Como le gocean al Lembo en San Pedro Que le gocean a la Galipolonia Hay uno en eso Como le gocean a Marcelo en San Pedro Exactamente Pero ¿qué sucede? Yo no le hago caso Porque el fanático paga para eso Ahí es un tema Ahí quería llegar Con tu situación En la que tú ha pasado Claro Que vamos a hablar de eso Mentalmente Como tú lo has enfrentado Y comentario de gente Que sale inmediatamente Hay dos comentarios Básicos El que dice Coño Robinson Que también batea Me duele Coño Que pasó Y el otro comentario De Que no de yo es esto Que no de aquello Que Robinson Con todo el talento que tiene El Salón de la Fama La Fuñenda Y escriben varios tipos Eso Y tú lo ves Claro Es cosa Aunque a veces Mira El que te diga Que no es mentiroso Porque es que alguien Te lo va a hacer llegar Alguien te va a decir Oye Vamos a poner A mi amigo Uri Almonte Ya no te está Nos hiciste Hablando de ti Oye El que esté ahí Va a buscar La manera No te escribió Esto te va a llegar Por si No te escribe Orgullo dominicano Lo que hizo Para no tener Trabajo Nación del Caribe Ahí está Ahí está No Entendiste Entonces Que pasa Yo soy el tipo De persona Que si A mi me dice Tú estás hablando De mi Yo le digo Tú lo vas a matar O me dice Lo que dijo Suelta eso Porque el mensaje Siempre llega Como no Exacto O sea La persona le pone Lo que quiere Y vuelve Y te repito Que A mi me da Lo mismo A mi mira Y más Esa Pero Esa Esa Que tú Estás Viejo En el mismo En tu pueblo Pero Oye Vuelve Falte Y Paras Y Que O sea Lo que quiera Ahora Algo Siempre dijo Si tú eres para A mi Y te voy a negociar No hay problema No hay No hay Te voy a decir De todo Mentira Porque Hay cosas En la vida Que la persona Sucede Que No se Abre la Situación Pero Yo tengo Aminta De que Hay cuatro Situaciones Que la Milla Dejo Mi Mar Te estoy Llamando No Para que Me explique Porque No me interese Su cosa Personal Para decir Que estoy Aquí Para usted Y Si me Necesita Más No Quiero Que Me explique Su Cosa Personal Yo Si Por Que Dicen Que Los Amigos No Tienen El Cuestro No 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 Tienen Situaciones Mua Situaciones Que que te llamo, o sea que tu dijiste coño, cuando tu suena con otra gente no quiero que me sientan como me estaba hablando o sea yo quiero llegar a ser, porque a mi tu ningún problema, a mi hubo gente que me habló y aprendiste al momento si, es que de todos momentos tu aprendes obligatoriamente y todavía la gente no te llama y no te busquen vamos a comer, que pasaron a mi volante, tu llegabas, venías como veterano, mira Ruki, buscame un café mira Ruki, para ese día que tu eres Ruki, no te sientas aquí atrás, entonces, si tu sabes lo que a ti te duele, lo que duele es eso, porque tu no lo vas a hacer a mi exacto, no le veo el sentido, exacto, y es lo que yo digo, yo llegué a los Yankees, Jiren me dijo, vayas sientas aquí atrás yo me sentaba atrás, en la fila mía de este lado, Osada, Jiren, Alex y yo, Sheffield, Tino, Osada y Beniguel me dijo, mira, pero Ruki, para tener, no, 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 Beniguelo ahí, le leí en la cama, me envié a él, entonces, cual es el lema mía? usted llega a la deliga, disfrútenlo, esto cuesta demasiado trabajo, y cuesta más trabajo todavía en Andrés nosotros íbamos, Nelson Cruz llegó así a algo, nos está con Nelson Cruz Felipo, mira, que cuanto es para llevarme en paz, nosotros no es químico, no somos arrogantes ni nada es Félix, tu te encargas de los piches, de los veedores, después llegó Fernando Rómez y se encarga de los veedores, yo de mi fila, Nelson Cruz de los fieles y yo creo que, nosotros lo hicimos nunca, el mundo no lo hacía así, nosotros lo hicimos así, yo creo que estuvo en la comunidad ya había un piche el tipo no me hacía diez años, gracias a ustedes por dejarme estar aquí atrás, este es mi sueño, digo, óyeme, lo único que estamos a pedir es, disfruta tu vuelto, pero respeta porque que al final del día, óyeme, tú tienes familia, tú quieres ser exitoso, entonces si tú tienes un hombre en un oído, fungiendo todo el tiempo, te vas a sacar pero eso que ustedes hicieron, y lo que hizo Jire contigo, no es lo que pasa usualmente en Andrés pero es el tema, por eso te digo, yo vi como a personas trataban entonces, si yo veo como a personas lo tratan, y yo sé lo que duele, que una persona te quiera humillar delante del otro, por eso es la vergüenza más grande que por eso no ser humano que tú me humilles y siendo un hombre hay un amigo de nosotros, el pueblo, Erick Almonte que cuenta que hay un pinche de la Grandes Ligas, casi salón de la fama que él, su locker, al lado de él, y nunca se hablaron un año entero el tipo nunca le habló, porque él era un rookie así, o sea, que tú le dirías la palabra a Erick no, antes era así, antes era así no decía nada, con el locker al lado pero era como una norma, que se ha ido perdiendo, porque inclusive nosotros hablamos con Siri, perdón, Robinson y Siri, nosotros le preguntamos, mira, cuando tú subiste no, a mí no me hicieron nada, no me pusieron a vestirme de mujer parece como que eso también ya lo han ido eliminando porque volvemos al tema es igual que tú no andamos con un equipo no te preocupes, nadie se viste de mujer al contrario, viste a los muchachos que no te de vergüenza a mí tienen de Chile, una media por aquí pero si yo sé, la vergüenza que eso te da por ejemplo, porque te lo voy hacia ti a mí lo que me interesa es todo el que llegan de liga si tu equipo, disfruta el juego respete a todo el mundo y aquí nadie va a tener tu oído de anotear por ejemplo, ustedes conocen a o a su anécdota, a Fleming Valls claro, Fleming era el queche de bullpen los otros en Seattle claro y a Fleming, como él tenía que ir tarde hermanito, voy a sentir todo como él tenía que ir tarde cuando tú vienes del VIP afuera en la ruta tú sabes que todo el día es tarde tiene que ir a recibir al piche que va a abrir y estar a las 6 6-20 no le dio tiempo el hombre se lleva a su comida por bullpen la tapa porque ya por ahí se queda hasta el juego y tú ratos ahora 5 menos un bullpen de madre claro y en Anaheim, que lejos de ese bullpen pero yo no me doy cuenta de nada y yo digo el cuchicheo y luego que él te digo mi hermano, ¿y qué es lo que pasa? no, no, tranquilo mi hermano y luego Fleming es mío, ¿qué pasa? y hay alguien viene y me dice no, fue que fue lo que no le hizo el tiento el tipo le votó un relevista bueno, que vino aquí Nuno de Nuno, apellido un zurdo claro Nuno le votó la comida nosotros lo jalamos y yo le digo, oye nosotros van acá al favor yo jalamos por la oficina humana nosotros tres le dijimos nosotros tres hemos tratado mal no, ¿por qué? digo, no, te hago la pregunta porque tú lo estás tratando a él mal no, pero es que no que es una mierda o sea, tú no puedes venir a botar una comida a él tú tienes algún problema con él, ven y habla con nosotros que eso es lo que hemos choquito el tiempo no, pero no por tal, me dame un favor pídele excusa el otro día le digo, papá, mira te pido excusa por el tiento y mira qué fácil se resolvió no tuvimos ni que hablarle mal ni decirle nada no, pero le pararon el coche con detalles pero se para así como te bota una comida también te agarra una ropa te la quema o te la bota o te hace algo o te habla mal delante de todos nosotros también es una realidad sí, porque al final son hombres uno bate un veterano pero son hombres no, no, acuérdate código viejo por más caballito que tú seas te voy a encontrar con alguien que tú le vas a hablar y a hablar y llega un momento la persona explota sí, sí y se va a olvidar lo que hace lo que no hace yo me acuerdo con José Vera José Vera tiene un inconveniente con un pinche que era manito tiene un inconveniente en el golpe y el día yo ver y yo como súper hermano y cuando yo a ver a mis hermanitos mira yo te voy a decir la verdad yo voy a fracasar pero si ese tigre otra vez me viene con esta historia vamos a tener programas pues ya me tiene cansado en el bullpen para ver en los yanquis un rookie y yo tuve que hablar con Mariano y yo no, no, espérate eso se resuelve ahora mismo porque para mí donde llegaba un latino y más un dominicano bueno tú el que pasó por ahí sabes como yo lo he tratado igual que el que pasó por Seattle y el que está en el mes porque que la humillación es buena yo fui un rookie caballo hoy claro el que tú me llevas como rookie mañana todo lo bonito que se ve tú llegas a un play decir porque te llaman los peloteros oye fulano ven que estoy aquí el caballo el equipo te diga oye ven que te quiero voy a esparte un abrazo no que cuando tú llegues digas mire le llegó Carlos ese tipo que se vaya de ahí hay peloteros que tú claro hay gente que yo he visto no que nadie quiere saber de él no, no ya que al final y leyenda oye leyenda leyenda que gente los peloteros llegaban porque tú sabes que el pelotero de antes sin faltar el respeto a nadie o tiene la tendencia de yo era yo hice yo soy tú me entiendes ya los tiempos de ahora no son los mismos ya el juego está para muchachos jóvenes ¿cómo fue tu relación al tú salir de los Yankees? por ejemplo nosotros veíamos peloteros de los Yankees cuando tú fuiste a Seattle como Jitter Alex que mantenían el mismo cariño contigo si no todo el tiempo todo el tiempo todavía está la hora que yo le escribo a Jire le escribo a Alex yo he ido a comer con Jire le he ido a comer con Alex hay una imagen famosa de Alex corriendo oh si muchacho lo sacole de esa tu sabes sol y una segunda hay que le dice una mala palabra si cuando tú estabas en Seattle una mala palabra muy famosa en República Dominicana ese tema de los Yankees de Nueva York como organización para él es un secreto y tú menos que lo viviste como un jugador estelar es una organización que trasciende el béisbol tú puedes caminar en Israel y ve gente con una gorra de los Yankees y luego más famoso y es una organización enorme entonces pertenecer a esa organización ganar una corona con esa organización y hacerte una estrella en esa organización ¿qué es lo que representa eso Robinson? no jugar en Nueva York no porque jugar en Nueva York ya representa algo eran los que tú representabas en esa ciudad es que te voy a decir algo es que hay un lema que dice que cuando tú ganas como Yankee tú mueres como Yankee tú puedes irte de ahí y pasan 70 años fíjate que ellos todos los años hacen sus cosas de su old time toda esa gente que ganan el fanático lo recibe de una manera increíble ¿y qué te digo con esto? mira es que el cariño el trato es como tú dices de Queen para este lado tú es Yankee ¿entiendes? y y esa organización bueno tú dices yo fui a Israel y era el Vigo de los Yankees yo fui a París y Vigo de los Yankees o sea donde quiera que uno va cuando tú no ves una gorra con una camiseta o sea una marca muy fuerte es que es el logo más famoso del mundo o sea y pertenecer a su organización lo que tú representas es algo que tú tienes que tener una formación muy directa muy recta porque no es que no yo jugué bien este año y me voy a mi casa y ya no hablamos el año que viene tú representas ese equipo dentro y fuera mientras pertenezca a ellos tú sabes que yo voy a decir esto pero en mi caso yo tengo que haber visto entrevistas de Robinson muchísimas principalmente locales ¿verdad? yo creo que hay un hay un ingrediente diferente cuando te entrevista un dominicano naturalmente pero yo he visto de las entrevistas que muy pocas tú hablas de Lidón y nosotros aquí nos caracterizamos por tratar de hablar de Lidón y tú eres un veterano que viniste a jugar Lidón ¿cuántos años después? ¿tú jugaste 2006? Inma nunca juzgo más de la fuerza hasta que tú firmaste conciera y jugaste sí pero yo cuando firmé conciera jugué fue cinco juegos porque mi abuelo se estaba ya se iba se iba a morir que en paz de cáncer y nada más me dieron cinco juegos y esa fue la final que fueron a los gigantes que tú jugaste el primer juego ahora te jugaste el segundo jugaste el tercero y las estrellas perdieron la ventaja y los gigantes vinieron ya para acá esa fue la final del 15 exacto y luego viniste entonces la campaña pasada la campaña de pandemia exacto y en esta temporada que terminó Robinson Cano que Ben Lidón que entiende que debe de ir cambiando bueno fíjate como veterano ya que debería ir cambiando aquí hay jugadores que hay cosas que bueno voy a hablar claro ya no esto es para hablar claro hay cosas que es bueno que la gente lo sepa aquí hay jugadores que se maltrata se maltrata mucho el jugador ok cuando tú eres rookie o cuando ya tú no tienes trabajo en la liga o en el bíbol profesional cuando tú estás por ejemplo en un independiente lo primero que te dicen que lo he visto yo y me lo han dicho jugadores oye no mira ¿dónde tú? cobraban 200 mil pesos ah tú no jugaste en parte tú lo que estabas en independiente esto es lo que hay para ti cógelo o vete o sea esta es una liga donde tú no tú no puedes maltratar al jugador el jugador no se maltrata porque esto no es una liga para grande liga esto es una liga donde tú como gerente quieres conformar una liga de peloteros que te vayan a jugar todos los años en la liga en la liga peloteros hasta de independiente pero peloteros que más tienen porque por ejemplo yo entré esa vez que me dijeron miras ya está bueno siéntalo te fuiste tú traes por ejemplo un extranjero y te dicen te voy a apretar por un mes ¿cómo pasó con Aaron Hicks? que cogió 50 turnos no vayan más lejos la estrella tenía al colombiano era el colombiano el San Martín San Martín el derecho abridor tú te imaginas que nosotros nos hemos quedado con esos dos picheos no nos gana nadie pero ¿qué pasa? le dieron su límite de picheo nos quitaron al cerrador a Blanco o sea al final del día el hermano Socrates Brito se tuvo que ir Socrates Brito lo firmaron de una vez o sea por eso que tú como gerente no puedes humillar a nadie porque tú no sabes si Gustavo va a tener que venir a jugar de la banca pero los todos clavos en esta liga son Gustavo Núñez que está aquí y te resuelven la vida exactamente un bonifacio todo el tiempo estaba en esta liga y también que tú tienes a Leory Montero que es prospecto hoy por si mañana da 25 ahorrones en grandes liga tienes que recordar que tú lo trataste bien a él cuando él no era claro ahí es donde voy pero ¿qué pasa? cuando tú eres prospecto no te humillas porque ellos saben lo que viene detrás exacto lo que yo digo luego cuando ya tú pasas aquí hay que tratar el prospecto que va a México que va a alguien independiente tiene que tratarlo bien oye somos seres humanos el trabajo de gerente usted pasa dos días y se va y el pelotero se queda hoy yo soy Robinson Canol que mañana yo posee un gerente o gerente de las estrellas me llaman aquí a la capital o lo que sea entonces aquí se vive mucho el humillar al otro que tú lo has visto que pasa en todos los equipos ah no fulano se va porque yo llegué como gerente a mí no me gustó el que está ahí se tiene que ir obligatoriamente yo no estoy pensando en el equipo aquí tuve muchos peloteros fuera de pelota que tú sabes que tienen condiciones para tener la pelota pero como no juegan en ningún lado no lo firmamos adiós y te ha tocado Robinson a ti en el proceso de esas humillaciones de decir no espérate vamos a tratar a esta gente de otra manera yo soy caballo ustedes son gerentes pero vamos a tratar a estos muchachos diferentes pero claro yo tengo yo tengo dos dos ejemplos vividos el año pasado y este ¿con quién estaba Medina? Luis Medina con nadie pichó contra nosotros pichó contra nosotros tirando 100 millas yo le digo ¿cuál quién tú puede tener esa dominicana? que él te lo puse yo lo llamé y le escribí me dijo no nadie pues yo hablaba con la entera cuando yo averiguo él tenía que caer en un draft en el draft sí porque él entró y no lo habían elegido pichó en Puerto Rico fue lanzador del año en Puerto Rico y fue a hacer el caribe lo pichó en nosotros con Puerto Rico ¿y qué pasó con el que pichó ahora de Colombia? que el escogido lo firmó al otro día ¿dónde estamos? ¿entiendes? por ejemplo tú tienes en el escogido un wikicat y un pelotero de tanta experiencia que conoce esta liga ocho turnos cogió este año ¿y el pasado? también poco o sea ¿a dónde vamos? entonces digo no estoy hablando mal de nada estoy poniendo ejemplos sí porque hay personas que ahorita lo cogen personal no, no, no ¿qué te digo con esto por ejemplo y tú te vas y traes mejor un una persona o un jugador que no conoce la liga le va mal pero tú eres feliz pagándole sí porque traes este aliportado trae un refuerzo y si este el movimiento es un refuerzo pero es que es un tema también Robinson que yo lo he planteado en el programa de radio tú te buscas los protagonistas de la liga este año y todos son nativos ¿qué refuerzo mató la liga este año? no pichan nada más oye es que no pichan entonces tú dices Rúthia le fue muy bien entonces tú dices voy a traer un refuerzo los que mataron la liga fueron el año pasado Ronald Guzmán se cogió la liga para él el año entero no vaya más lejos no jugó este año no 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 puedo ni jugar bien este año pues entonces tú tienes a Hazel Alberto que termina que mató también el equipo completo yo todito ahí pero que no vaya más lejos es lo que yo te digo aquí el 90% de los dominicanos van a matar esta liga porque esta liga tú tienes que conocerla tú no vas a venir de la nada que yo soy un matón y yo voy a batear le ha ido mal a mucho de eso tú te enfrentas a Maya con una agüita de melado a los dos Valdés y después te viene un blanco ¿cuál es mejor de los tres? los tres son igualitos lo que pasa es que ninguno de los tres no van a ganar MVP al mismo tiempo ni los tres van a ser mejor piche pero cuando tú pones los números de Maya pones los números de los dos Valdés todos son similares óyeme bien todos son similares son tres tipos que yo te piche de esquina a esquina para el suelo y voy para arriba que tú dices no porque yo lo mato hoy pero cuando te enfrentas con esos rompientes y toda esa clase de picheo y esto es una idea que es lo que predomina el picheo lento y entonces viene Valdés te tira Seinen o Maya te meten un gringo a tirar 97 y te meten una recta 98 por eso que tengo que esta liga no es fácil eso tú no lo ves en grande liga no ni lo ves en doble A ni en triple A lo que había antes preguntaba esas son cosas que tú dices que deben de cambiar ahora en el aspecto lidón no gerencial sino macro de estadios de arbitraje de este tú me desahogo o lo dejo así no desahógate oye que ha pasado tú crees que te enfocamos en contexto aquí traemos los peloteros y le preguntamos que cambio de los árbitros su opinión terreno los terrenos mira los terrenos de infil y de ofil crujado crujado logado mira primero te voy a empezar con los árbitros a ver antes en esta liga tú veis que por ejemplo venía por ejemplo Ariadne Almonte en su momento que fue un MVP o venía un Nelson Cruz tú veías que a ti nunca te mataban con un picheo lejos la zona tres, cuatro pies o sea nosotros jugando este año con la estrella picheo medio a medio al plato medio a medio bola o sea hay cosas que a veces tú dices como jugador y que es lo que está pasando pero está bien un árbitro trabaja por cuestiones de milésimas una reacción eso se puede mejorar y eso es sencillez porque eso no lo va a controlar tú ni él ni yo ni nadie porque tú me puedes explicar algo a mí cuando yo me siente ahí atrás es lo que yo voy a decir es lo que yo diga y los árbitros se pueden juntar entre todos así que vamos a cantar de esta manera y hay árbitros que uno tiene las localizaciones en la alta otra bajita una adentro otra afuera mira lo que me cantaron a mí que me cantaron un picheo dos picheos así lejísimos y se te vio que tú estabas discutiendo con el árbitro pero tú sabes por qué yo me sentí mal no por el picheo porque yo le digo está bueno a mí si no te trae exacto no fue que la fallé no si tú me dices a mí está bien o no le dices o no me dices está bien pero no me digas si te trae exacto pues yo conozco la zona ahí es que donde vamos yo conozco la zona de trae allá afuera y le dijo que trae ese es el de karma grande de la vida pero eso no y el de Texas cuando el senador poncho a Bensobris con la mano pero volviendo al tema mira Lidón todos los baños del visitante eso da pena y vergüenza que a veces tú dices cómo tú quieres que la liga vengan a jugar a esta liga si tú te vas a bañar se llena el costo de agua de una vez se aposa si tú no te bañas rápido alante se aposa esta es una liga que tiene que tener agua caliente tanto el home club como el visitante poner jugador cómodo porque es que el jugador que te atrae te trae el fanático al play como tú traes el fanático da una comodidad porque tú ves que muchos jugadores llegan al play a las 6 la tarde un juego a las 8 pero por qué dónde me siento no hay espacio en una silla que ni siquiera puedo recortar no hay espacio tú me entiendes entonces tú estás diciendo algo elemental que el pelotero como tú dices vamos a jugar invierno vamos para adelante voy a jugar voy a la ruta solamente voy a jugar en la casa voy para la ruta también pero cuando yo llegue a tal ciudad me quiero bañar a las 11 de la noche sudado desbaratado hay lugares no voy a mencionar los nombres para no irme tanto a los personales porque hay personas infrasas pero hay lugares aquí que tú te vas a bañar y el agua está como un hielo eso dicen no, no dicen no, no lo vi que yo estaba aquí no, lo que hay que ver es dónde hay calentador de todo porque por lo que veo hay muy poco ahí es donde vamos hay calentador en los clubes pero en los clubes en los distantes pero que tú tienes que meterle calentación al estadio completo entonces tendrías tú que ir como capitán de tu equipo o como representante arrugirte con el dueño de tu equipo decirle güey nosotros queremos que el otro club haya agua caliente cuando vayamos a visitar tú sabes lo que te van a decir eso conlleva dinero exacto pero es que aquí genera dinero la liga ok, perfecto igual que a muchas personas cuando le van a pagar no hay dinero no te podemos aumentar pero eso es una sencillez un calentador ok por ahí es donde vamos por ejemplo es que aquí hay que reunirse no un capitán es reunir un grupo de jugadores sentarse con los dirigentes y con los dueños que que puede ayudar al béisbol no al jugador que vengan para que te lo ganas de la liga a jugar porque hay americanos tú lo sabes que vienen a este país y dicen no mira se me enfermó una bola pero es mentira es lo malo que hay por ejemplo mira aquí en la capital no te va a nacer el caribe ahora mismo ahí se devolvó ese escético el baño de ahí abajo tuvimos que dar la vuelta por ahí y luego no lo aguantaba nadie en plena hacer el caribe en plena hacer el caribe no lo aguantaba nadie la suerte es que nada más estamos nosotros ahí ese día ¿cuál es el peor crujado de todo esto? todo el visitante malo ¿cuál es el mejorcito de todo esto? es que el mejor de tu casa porque ahí es que tú te puedes sentir un poco más cómodo oye yo te digo uno oye oye han coincidido todos todos han coincidido todos uno en crujado hay un terreno es que si tú te vas por ejemplo mira vamos a poner Santiago el crujado está más o menos tú te vas los gigantes los tienen mejor la romana la romana tú quieres que te diga dime todos han coincidido que el de la romana es el mejor crujado de visitante y el mejor terreno de juego para mí son todos igualistas porque ¿qué hay de diferencia? por ejemplo aquí deberían aprovechar y a todos los visitantes ¿qué te pesa meter dos televisiones y poner un cable? que el pelotero diga yo me voy para el play a las 2 de la tarde para disfrutar mi juego y estar ahí tranquilo no puede ninguno tiene un gimnasio un gimnasio cómodo que tú digas yo puedo hacer peces en el play ¿cómo lo hago? entonces no me exija a mí que yo tengo que batear porque yo tengo que jugar fácil y sencillo yo tengo que levantarme temprano y ir a un gimnasio porque el play no hay ya yo pierdo sueños en la de liga no, no, no todo el estadio tiene su gimnasio todo y su cage tú tienes agua caliente tienes gimnasio tienes agua fría para poder el juego o sea ahí tú estás cómodo o sea tú tienes que sacrificar tiempo de tu vida porque en el play no hay cosas que te deben de dar no, no hay nada no cosas pero yo te voy a decir algo no nos llamamos engaños lo que está diciendo Robinson y nosotros lo hablamos diario en los programas de radio y de televisión los dueños de equipo lo saben porque los dueños de equipo no son ciegos no, claro que sí y tienen 20 años envueltos en el negocio pero ahí es donde yo voy y yo creo que va un poquito más para allá perdón, ahí es donde yo voy es que tiene que haber una reunión y los jugadores decidimos nosotros queremos una reunión con todos ustedes con esa una porque no es como te dije no es lo que es la mejoría para nosotros que es lo mejor para el juego porque si yo estoy igual que si ajá tú ves una casa que tenga un hoyo tú duermes tranquilo imposible mierda que no llueve esta noche porque si no me voy a mojar pero déjame poner esta cubetica aquí para que salga la gota de agua pero cuando tú tengas una casa como y dices bueno pues yo vete con alguien te ayudó a dormir tranquilo es lo mismo completo yo voy a llegar a mi play me voy a las dos hago mi programa de pesa con mi entrenador oye bien mi programita de pesa hay una tina de agua caliente me meto ahí antes del juego media hora una hora antes hora y media me pongo mi ropa y estoy ready y el cuerpo sueltecito el mismo caso que estamos viendo la serie del caribe la serie del caribe tú llegas va a tener que ir no hay un terreno que tú puedas utilizarlo por ningún lado tú tienes que irte temprano a otro play por fuera todo está bien eso es ser el caribe pero no hay una tina caliente que tú puedes decir por lo menos los muchachos vienen del hotel y se puede meter agua caliente malos piches que va a venir hoy no, tú tienes que ponerte un flejo o un atome obligatoriamente para tu cuerpo calentar o sea que más fácil tú juegas aquí por pasión sí es que aquí todo el pelotero aquí juega por pasión aquí hay peloteros en esta liga que cobran un dinero que tú dices no sea mentira porque te quitan porque tú no estás en ningún lado y peloteros que ponen números al nivel oye ponen números a cierto nivel tú pusiste ahorita el caso de que le dan poca oportunidad claro y a veces que te traen un refuerzo que tiene menores números que es local se aprovechan de que tú no estás en ningún lado y que tú eres local bueno si tú ganaste 150 mil pesos y tú fuiste que mataste la liga el año pasado ¿qué va a pasar? no te van a decir tomas esos 250 porque tuviste que moviste a vos en la grada hiciste de todo no tú no jugaste parte te voy a dar lo mismo y quizás te subo 10 mil pesos pero yo fui que te llena el play exacto tú me entiendes o sea yo te voy a decir la verdad yo a sinceridad yo en lo personal yo no me puedo quejar de mis tratos de las estrellas desde rookie pero te lo llena play no pero no espérate desde rookie que firme las estrellas hasta hoy en día el trato que me han dado a mí los dueños pues como usted explicó yo estoy hablando aquí porque usted me hizo una pregunta pero yo no voy a un play a quejarme si yo entré yo no soy quien voy a traer una discordia pero tú estás dispuesto a ser parte de un grupo de peloteros que se reúnan con los dueños si nosotros no defendemos ahora el que viene atrás va a estar peor ¿sabes qué pasa? que aquí hay grandes líderes que han jugado no le importan ellos eso no le importa lo que está acá nosotros tenemos que pensar en el que viene yo tengo un hermano que está firmado ahorita con Dios adelante y espero en Dios venga mi hijo viene un sobrino viene un primo viene un un sobrino tuyo tú no lo sabes porque hay hijos de personas que nunca jugaron peloteos y son unos caballetes y es el tema que si si los peloteros siguen jugando con esas condiciones los dueños dicen ah pero ellos siguen jugando vamos a dejar la cosa así pero si igual es un tema porque yo yo he visto hoy una conversación de Robinson totalmente diferente a un cano de hace unos años un tipo más maduro viendo el juego de otra óptica defendiendo a sus compañeros tú te visualizas y te proyectas luego de terminar de jugar involucrado en el juego o en gerencia o en lo que sea a mí me gustaría la gerencia no me gustaría el terreno porque hoy en día el bigol ha cambiado bastante ya hoy en día el pelotero joven le dan y que Dios lo bendiga ojalá le sigan dando mucho más ya no hay el mismo respeto de antes antes cuando tú eras un coach que era un tipo de número que fuiste una leyenda ya no todo el mundo respeta igual y ahora tú como a un coach ya no le puedes hablar a un pelotero porque si el pelotero le dan bono alto bueno tú le dices 300 millones tú vas a votar tanto o vas a votar el coach acuérdalo tu vota no tu vota al coach al manager me entendiste lo que te quiero decir ya el juego no es igual que antes que antes tú jugabas por la pasión todavía se va por pasión pero ya todo el interés quién me llena el play qué no me hace qué hace si tú te fías ya todo es una trayectoria de muchachos jóvenes y felicidades eso está bien ya no como antes que antes tú veías esos peloteros esos hombres de 37, 38, 39, 40 años dando palos y eso tú no lo ves y fíjate no y hay un tema ahora hay peloteros que firman un bono de julio de 16 años y hay jugadores que tienen 5 años en grande liga que no han ganado lo que ellos ganaron no y eso está bien porque como te digo yo lo que igual no es ventaja oye el negocio va cambiando lo que igual no es ventaja pero mirá por ejemplo un ejemplo lo ha dimitido y se le dio 3 millones ¿no fue? 3 millones y pico y dónde está hoy en día dando palos en grande liga y cobró ante eso mucho grande liga o sea yo sé lo que digo que Dios le da las cosas al que se lo merece a nadie le regalan o se lo dan por equivocación eso es mentira si te lo dan por equivocación te lo van a cobrar de alguna manera u otra al papá ¿cuánto le dieron? 2.100 dólares ¿cuánto dieron a ti? 150 150 150 exacto entiendo o sea yo no puedo decir yo era mejor te firmaron a los 18 si yo no puedo decir yo era mejor que fulano a mí que iba a quedarme tanto no es lo que me tocaba yo no puedo venir con un jugador que se queda no porque a mí me dieron 2.50 ¿y cómo le van a dar más que a mí? no es mentira si a mí me dieron mis 2.40 en mi momento eso es lo que me tocaba exacto nadie se puso más feliz que yo cuando Fernando Tati le dieron le dieron todo su dinero pero ¿por qué? porque eso es lo que yo quiero que el bebo vaya creciendo ustedes son vecinos en metro son panas ustedes mi hermanito full pero tuve una entrevista que le ha dicho que su mentor soy yo nosotros nos sentamos y nos juntamos a hablar cada rato ¿y él te escucha? sí claro porque yo soy muy amigo del papá y nosotros ahí con él yo hermanito y la familia nos llevamos bastante bien y yo creo que una buena referencia para el futuro del país esto es mucho que están jugando ahora o sea lo que enamoró en su momento y tú estás en un proceso de transición claro de todo estos muchachos van enamorando al público y parece ser un tipo con educación con valores tiene ellos ellos los tres pues no podemos olvidar de Juan Soto ellos los tres Juan Soto y Vlad y Tati tienen un muy muy buen manejo los tres son correctos ¿sabes cuál también? que no suena tanto como nosotros porque es más bajo preferible loco lo de Deber no se le escucha la voz una dama yo no lo vi cuando jugó su primer juego fue en Seattle ¿una dama? ¿no te acuerdas aquel anuncio que él dijo la? es verdad no 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 es mío un saludo un saludo yo hablo con él a cada rato Deber también y Deber como tú dices Deber lo que es muy bajo perfil es un tipo muy introvertido tú sabes que nosotros le hacemos la pregunta clásica a ver si la pega ¿cuánto votamos que dice el mismo? un Génesis un Génesis me dice que te gusta el Génesis claro pero a mí me regalaron un Génesis un Génesis no 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 el que yo te digo el dibujo tenía como un dibujo aquí en la etiqueta delante ¿aquí? que nada más yo no creo que fue como que eran los 125 años que se yo pero una cosa una vaina suavecita atención Rodolfo duro ¿te gusta? sí ese me de la madre me de mi cosa clásica el suavecito yo no soy bebedor yo me doy un traguito maldía yo te voy a conseguir esa foto pero que te consiga la foto para que tú lo consigan exacto consigue una foto y te lo voy a mandar atención a nuestra gente de Génesis mejor bateador de lidón oye ¿tú quieres que te diga? ¿tú quieres que te diga? no acláralo absolutamente todos los que han venido lo han dicho aclárale que son de los peloteros los que juegan en el libro que juegan aquí no es que jugó por ejemplo Marcel no es Marcel ni Hansen ni Cano es lo que juegan aquí todos los años bateador pero de por vida de ahora no no de los últimos dos o tres años tú lo ha visto jugar tú dices Miguel que hay de poter una mecánica el carajo para mí para mí para mí para mí para mí que yo lo he dicho y vengo yo diciendo para mí el mejor bateón de esta liga y a Michael Navarro ya te lo he dicho ha coincidido ha coincidido todos es que yo hice una mira con la gente me hice una apuesta hace cuatro años otra a mí respecto a Valdepin no que Valdepin es mejor digo Valdepin sabe batear y es un buen bateador pero ya Michael Navarro para mí y se lo dije al que jugamos este año para mí es el mejor bateador de esta liga pero por qué ya Michael duró un año sin jugar en ningún lado en San Pedro y vino esta liga y dio palo y se fue a México y metió 30 o sea por donde ese tipo ha pasado y no hace pesa no no hace pesa pero el tipo tiene un conocimiento de la zona el tipo es un fajador yo lo vi este año es un gamer él se preocupa por su equipo que la gente lo tiene como un loco como como hay personas cuando tú ves en contra tú ves una cosa porque tú te fijas lo que se enfoca en su juego todavía él se sienta ahí en el pelo en una quinita pero él tiene su juego cuenta como su burbuja exacto él sabe todo y tiene conciencia de todo y no habla mucho pero tú lo ves el tipo hace su chelcha tú te ríes en la práctica entera y todo y para mí el mejor bateador de esta liga ok ese bateador el mejor pelotero de la liga o Junior Lale ya lo que le pongo igual ya te lo dije hace cuando pues el mío porque oye que Junior Lale te saca la bola Junior Lale corre Junior Lale fildea Junior Lale tira y el gamer también y oye Junior Lale te viene de jugar todos esos juegos en México y todavía mira cómo está con esta liga manito sabe que te quiero yo tengo una teoría y lo más seguro tú la compartirás para mí Junior Lale que es un pelotero que debió estar en grandes ligas y pasar todo el tiempo las cosas cambian por diferentes razones pero Junior Lale tiene el make up y el estilo del juego para ser un pelotero de gran serie claro que sí cosas que pasan y el destino no lo puso así dime que todos no vamos a hacer lo mismo exactamente para nosotros para el beibol ser bueno tiene que haber como hay liga de México liga de Japón de Corea porque no nos cabe un montón en el mismo lugar tú cuando está en tu casa tú ves los juegos claro yo lo que veo es pelota tú te sabes la frase de la sabra para que se arrope eso es landito todo eso yo lo pongo tú todo lo ves cuál es el narrador que más te gusta Robinson narrador narrador de aquí que más me gusta la pusiste en China mira está Santana Martínez de las Islas José Antonio la puso amarilla exactamente está Juan los orillas un cara en las estrellas oh mi Dios mira como brincan los cocolos orlandito perdí la conexión con ella San Antonio Mena de la Escogido tan lejos Ricky Novoa de los Gigantes Rubel del Liceo a mí me gusta esa perdí la conexión con ella esa me gusta esa me gusta esa me gusta porque no es realidad tú pierdes la conexión con la bola porque tú cada vez que la bola es un horror tú la estás buscando y tú la sigues y tú más nunca la ves perdí perdí la conexión con ella tú no sabes dónde cayó tan lejos que ya no la veo no, ya no la veo exactamente perdí la conexión es verdad te gusta si esa me gusta en la vida está narrando la serie del Caribe sí, claro yo sé una sabra para que se arrupe toda Colombia a Sirín le han puesto un nombre la ciudad mecánica le dice la ciudad mecánica que tiene algodones palomitas columpios porque Sirín hace muchas cosas no es mentira te voy a decir una cosa dime a Sirín un fenómeno pero viene de juego a Sirín Sirín le llegan a todos los fly para mí para mí que yo para mí que yo he habido si no está en el número uno tiene que tener los dos mejores fieles que han pasado por esta liga centro fieles de esta liga y mira que han pasado bueno no te estoy hablando de brazos solamente hablando completo completo exacto no sé si ustedes recuerdan el fly que le dio Evans que ese tipo casi de right center la cogió pegado en la pared del right center fieles que todo el mundo es bueno parado 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 lo deciré una cosa por la serie un fenómeno un fenómeno dime del selfie de Marcelo Zuna me encanta yo tiro con el lazar manito pero por Dios dime pero perdón te encanta a favor y en contra no hay problema de las dos maneras y él lo sabe yo se lo dije no te quíate no que ellos son panas no que no seamos panas oye que es lo que pasa disfrute su juego el juego para disfrutarlo y cuando pero venga a mí no me agarró un pichera salga y un cubano y me brinco y me bailó a mí con todos estos años en grande liga y lo que he hecho de todo en el juego o sea no porque si me lo hacen yo devuelvo el favor por ejemplo que no hizo lucha a nosotros la primera vez que no la sacó allí en San Francisco se quedó parado y cuando se salga los gigantes que yo hice yo caminé como 25 pasos que nunca he caminado pero tú te diviertes yo también tú me ofendé al mí yo pues no hay que llegar a un extremo por ejemplo Tati habló con Ozuna en el último juego pero hizo ningún chisme ¿de qué? no ningún chisme mira habló tú estabas ahí claro estaba Tati estaba Juan Francisco estaba Urrutia antes del viento habían como ocho de ellos Tiri estaba ahí y es lo que le habló fue de la situación mi hermano que tú piensas en tu familia exacto y el juego mentira de todo el mundo disfrútelo haga su selfie lo que usted quiera ah pero él habló con él por el tema que pasó no 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 exacto no 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 pero le habló de ese tema era mío al lado del quecha afuera en el terreno o sea que te digo con eso tú me estás ganando una serie 3 a 1 y yo me tomo el tiempo para ir a verte a ti que disfrute tu juego eso te deja ver la calidad de persona que es Fernando Tati el papá y tú ya que fuiste como representante de los paloteros también exacto pero no pero yo no estaba ahí para hablar yo estaba hablando con él era de otra cosa y Tati llegó solo o o o o o sea que lo que te estoy diciendo Fernando Tati el papá llegó solo y fue y habló con él y estaban ellos el grupo que no es que ven solo no 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 le habló le dijo a mí me encanta como tú juegas disfruta tu juego suerte el fanático piensa en lo que tú más quieres que tu familia porque tú cometes un error ¿qué va a pasar? puede ser que no lo veas por un tiempo se te acabe tu carrera o sea vea lo que te estoy diciendo una serie 3 a 1 tú perdiendo y vas a darle ese consejo o sea hay un tema tú has tenido la oportunidad de aparte de producir en grandes ligas ser una persona que ha representado al país al más alto nivel porque el logro deportivo más grande que ha tenido la república dominicana digan lo que digan el clásico mundial de béisbol donde Robinson Cano fue el mejor pelotero del clásico me gané 3 en mi pie sabes que ya no lo dan exacto la primera fase la segunda y la tercera pero verdad a donde voy yo tengo una teoría las mujeres que se ven bien que la piropean constantemente llega un momento donde ese pirope no le hace impacto porque diario lo recibe claro voy a hacer un símil contigo con eso a ti te dan mucha muestra de cariño por muchos años y tu te acostumbrado a que la gente te para y te pida fotos y llega un momento donde eso no te mueve tu tienes una idea de lo que la gente te quiere en la república dominicana mira yo te hablando o de la dimensión del cariño que tiene la gente es que uno uno sabe del cariño te voy a hablar claro uno sabe del cariño que le tienen el amor el aprecio pero uno no sabe que tanto porque porque yo no estoy en la grada mira se me grispan pero los momentos que se escucha cuando ese público todo el mundo es en VIP pero cuando las personas hablan de tu trabajo que lo escucha un amigo y te escribe oye la gente está en este país estaban hablando de esto ahorita me llamó un amigo mío allá yo sé que él lo va a ver este programa Braulio Vázquez que está firmado de Atlanta practicamos juntos él me llama él me llama manito tú ahora mismo te tiras más presidente y tú ganas digo chacho déjala chelcha hombre sí porque ahora está más si habla de ti que si esto digo o sea lo que te digo es que son cosas que uno casi nadie habla encima de ti tú en un lugar nadie te va a hablar de eso oye mi hermano buen trabajo pero cuando tú no estás la gente ya tú sabes yo sí sé de verdad que aquí le voy a dar gracias a todos a todos esos dominicanos tanto el que me quiere como el que no porque yo sé que apoyan al béisbol y esto se basa y se trata de que apoyen el béisbol no solamente a un jugador sino a todos nosotros los dominicanos con esa pasión que ellos son ellos son el motor que nos empuja cada día a salir a dar lo mejor de nosotros entonces quiere te diga algo me voy un poquito más profundo de ahí y es lastimoso loco con lo tuyo yo no tengo que decir que pasó la gente sabe en este país se sintió como un balde de agua fría y es porque la gente te quería porque la gente te quiere o sea es como que si como que un hijo tuyo te haga yo me engrifo yo me engrifo nosotros tenemos un amigo en común Ariel González un yanquista que es muy fanático tuyo que él me dijo que cuando pasó lo que pasó él se puso a llorar un hombre viejo con dos hijos a mí me ha escrito me ha escrito mucha gente que lloraron eso para que tu sepa loco que el mal sabor que tu pasaste lo vivieron los dominicanos lo vivieron contigo y tu me voy a decir algo a mí eso es lo que me lleva a salir a representar a mi país porque tu sabes el problema yo tengo de la espalda mi papá no me lo dijo a mi pero mi papá no quería que yo viniera a jugar a hacer el caribe mi papá le dijo alguien mejor que se vaya a preparar porque va a ir para allá a pasar vergüenza con esa espalda así ¿me entiendes? y la espalda te está pero porque yo tengo un quiroprato y tengo que levantarme temprano dame terapia hacer ejercicio bueno para que la gente tenga una idea Robinson llegó con una faja puesta no la tengo puesta la tiene puesta porque tengo que tenerla para los viajes la espalda no es que te da un break en la noche es que tu te levantas temprano esto se acaba a los dos días yo me voy a chequearme para allá para ver si me ponen lo que es te ponen el antiinflamatorio directo o que el doctor va a decidir hacer o sea que lo que tu dices es que tu sentías una cierta deuda con el país y por eso estas haciendo lo que estas haciendo es que todo el tiempo yo me siento en deuda con el país porque ese cariño desde el día uno hasta el sol de hoy ese cariño que me ha dado el país claro está tú te encuentras como fanático que tu estas vivo pero lo que digan dos o tres a mi no me va a quitar de lo que dicen el 97% y para mi creo que lo mas lindo que puede tener que hubiera este de grande liga lo que sea lo que sea tu puentes esa bandera de tu país donde tu representas todo un país completo no una ciudad un país tu estas en el círculo de peras yo entro a Matías y arranca la gente a vocear MVP nosotros que estamos en la grada decimos como es que este tigre maneja esta emoción la pregunta que todo el mundo me hace loco pero de verdad yo digo es que este tipo o sea de verdad ustedes tienen unos dones que tienen que darle gracias a Dios todos los días todos los días hay un don físico pero un don de aquí de tu no viviste la película tú dices coño porque esta bien mucho u mucho a pero ahí apretado con 10 mil fanáticos voceando y todo el mundo contigo o sea como se mantiene como se logra eso fíjate mira lo primero que es algo que yo siempre me he aplicado lo que yo no hablo he aplicado tú nunca puedes que el juego te acelere tú siempre calma el juego ¿me entiendes? y lo otro es nunca para mi el béisbol es pasajero esto tiene un límite dichoso aquel que llega a 10 bendecido el que llega a 15 y el último el que llega a 20 ¿me entiendes? y para mi este pasajero lo maligno que te deje el béisbol cuáles serán las personas que estarán contigo cuando tú te retires o qué legado tú dejas porque como te expliqué ahorita lo maligno cuando tú llegas un colojao es que tú te retires y tú poder entrar con la frente en alto claro no que fulano cuando te vea me llegó Cano a mí me te vieron que viene a hablar mierda y era un arrogante habla de él ¿me entiendes? o sea lo más bonito no, no, no yo voy con Cano y Cano o sea porque es que lo que tú digas hoy de mí 10, 20, 30 gente tuya lo van a captar sea bueno sea malo claro yo he oído que tú he insistido mucho con ese mensaje de que obviamente el que fue productivo como tú cuenta pero que la esencia como ser humano al final es lo más importante al final es que al final es así ¿por qué todo el mundo amaba a Derejita? Derejita no te daba 40 ni te empujaba 100 a los años pero era el carisma lo que él tramitía el tipo se entregaba a su juego y era un tipo que tú iba mira por favor fíjame esto él no tiene problema mira tengo una familia con esa gente por tirar una foto sí yo nunca vi ese tipo decirle no igual que yo a mí alguien me dice qué familia tuyo en un sitio olvídate pero también eso tú aprendiste de él una conducta aprendida obligatoriamente pero que tú ahí es donde estás tú escoges lo bueno de la persona a mí alguien que yo de cualquier otro que yo conozco me dice mira yo soy familia de fulano yo lo voy a tratar como si fueras tú porque que a mí por ejemplo yo me sentiría mal que alguien tú me digas oye mi familia se queda una foto contigo y no lo hiciste yo creo que tú sacas mucho tiempo para eso es que el fanático tiene que dedicarle el tiempo el tiempo tuyo el de él el nivel el de cualquiera es el mismo tiempo cada quien tiene su tiempo valioso y si tú sacas un minuto de tu valioso tiempo que tú seas el hombre que como digo yo el más pobre del mundo pero es tu valioso tiempo o sea tú cuando te toca y tienes la oportunidad de poder sacarle 15 minutos la firma si yo oye yo lo hago lo que tú nunca vas a complacer a todo el mundo claro porque a veces la misma persona que ya tú le firmas vuelven otra vez con una con dos con tres pero que te digo con esto para mí el tiempo de cada quien es valioso y si alguien de su tiempo quiere una foto aprovechalo porque hay jugadores que la persona lo ven en sitio y nadie le pide una foto ni le pide ni siquiera una firma y si la persona toma ese tiempo para decir a mi firma una buena ¿por qué no? yo ahorita llega un tiempo que yo voy a pasar por donde pase y nadie te va a mirar nadie te van a mirar pero mucho menos que ahora exacto porque la vida es cíclica no y es la realidad por eso te digo lo igual es pasajero y tú estás lo bueno que tú estás consciente de que eso va a pasar porque hay peloteros y hay profesionales de la vida pública que es la vida que más te infla el ego claro que no entienden que en un momento no van a ser tan populares entonces lo que le coge con el cabal y fulano cuando yo era lo que tú dijiste ahorita en el 2023 clásico el gerente general es X Tano yo te quiero en el equipo ¿qué tú dices? 100% que sí ¿y si te dicen que no hay espacio para ti como pelotero activo sino como coach? es que yo no soy coach como coach jugador ponte tú no es que ni coni como jugador o tú me llevas como parece perdón no te voy a aclarar aguanta 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 vamos a una cosa vamos a ser sinceros claro ¿quién es sobre todo ese equipo? Fernando Totti Jr. ok Juan del Franco ¿quieres jugar segunda? no hay problema Rafael León va a jugar a tercero o Manny Machado entonces por ahí que ve el asunto si lo llaman y te dicen mira pero tú no vas a ser titular por el menú de rollo no no ya tú me hablaste de titular no play el coach hay cinco palabras exactamente ok ahí está si a mí me dicen tú no vas a ser titular perfecto porque yo entiendo cuando yo fui había otro en el banco exacto pero tú dirías así en ese rollo claro yo voy me siento tranquilo voy a disfrutar oye te vamos a dar un DH te vamos a dar mejor pa' la espalda no no tanto pa' la espalda yo quiero jugar todos los días pero que no importa yo voy me siento y voy a mi juego tranquilo y cuando me den el turno voy de esta plaza también luego hubo un año en el clásico que hubo uno que ya estaba de salida que pidió juego y lo pusieron a jugar y bueno y resolvió aquí pasaría una sola cosa y digo háblame claro cuál va a ser mi rol ya no me vendan sueño porque si tú me dices una cosa ven yo te voy a llevar a jugar tres juegos y pasa entre ellos no he jugado y quedando ¿qué va a pasar? ya tú me hablaste mentira respetame pero tú también está claro en que lo franco débil el otro ya viene una nueva generación y tú está claro tú te has preparado para ese nuevo ciclo claro aunque yo no quiera tengo que prepararme ok o si no la vida te prepara sola ¿me entiendes? no yo contento porque imagínate tú vas a tener son la nueva generación de este juego ¿me entiendes? no es que tú no mencionaste José Ramírez no es que por igual se puede el mismo caso mira acá no ven tú estás ready vamos a suponer me quedan dos años en pelota ¿dos años? sí yo tengo dos años de contrato yo estoy activo en el 2023 exacto está bien pero estás diciendo que tú dos años que te quedan de contrato de contrato si algo pasa de ahí para allá es otra cosa yo estoy hablando de lo que tengo seguro ¿qué año tú tienes? 39 yo estoy hablando de lo que tengo seguro y parejo de menos ¿qué te digo con esto? porque mira es que todo todo te lleva a una línea por ejemplo vengo yo este año en Grande Liga Matócano ¿qué tú vas a hacer? te tienes que buscar después un contrato no, no, no o sea que tú por ejemplo con el clásico ¿qué tú vas a hacer? a poner a canon a jugar es verdad mucha gente cuando hicieron hacer su clásico los mismos cronitas de aquí gente de que son que no voy a mencionar nombres pero no darle payora a nadie gente que son altos en este nivel dejan un grupo de jugadores afuera porque hoy nosotros mencionamos un grupo de nombres pero no sabemos mañana cuál de nosotros estará disponible a jugar claro ¿me entendiste? claro porque tú también hay una cosa que no te puede hacer el loco no tú sino en general nada no nos podemos hacer lo loco tú tienes jugadores que son los que se entregan que tú sabes que cuando van a un evento sea joven sea de una de a media sea ya de los de que están en salida cuando se entregan a jugar se entregan con todo y son peloteros de serie corta hay jugadores que no son peloteros de serie corta que por más que tú les busques la vuelta no lo son pero cuando tú lo sueltaste a jugar le va dando el tiempo cuando ese hombre se calentó no lo paga nada y en esa fecha es complicado un torneo de serie corta y yo te lo digo a mí va a ser mi rol cualquiera de los dos que sea o venga a jugar o te turneamos ponte esto para mí no importa a ti te quedan dos años de contrato oficialmente tú ¿qué has pensado tú? que terminan esos dos años y Robinson dice bueno va a bailar la pelota o que si yo todavía estoy ready vamos a seguir jugando pelota es que es lo que yo lo quiero analizar después del último año porque todavía ¿por qué pensé en dos y pensé ahora si me quedan dos años de pelota? porque hay diez peloteros que dicen porque hay una cosa es que eso dos cosas dos factores lo van a decidir como tú te sientas físicamente gracias a Dios me siento bien ¿y tu productividad? esa es una y la otra es quien te quiera del chance también porque a veces tú dices físicamente porque tenemos un equipo oye ven yo creo que tú es el líder te vamos a dar trescientos turnos este año pero quiero que tú tengas que estar crujado ¿cuántos peloteros no hay dando la tómbola por ahí? y tú dices pero ¿y cómo fue no consigue contrato todos los años? pero es el tipo de jugador que es en un crujado ¿cómo mantiene la unión? y se está volviendo a meter el béisbol con el pelotero veterano y ya empezaron con los managers si ya volvió Dosti Baker volvió Dosti Baker volvió la rusa ahora Borchowol volvió a los meses y entonces cuando tú eres jugador a un jugador en un crujado los jugadores se sienten cómodos y lo escuchan eso es lo que tú quieres como manager y como gerente tú quieres que te escuche tú quieres a alguien que tú no estés que estás con esa lucha mira hablar con fulano no, no, no fulano dime no, tranquilo todo está bajo control porque tú te encuentras con jugadores que ellos saben el rol de ellos pero quieren jugar todos los días ¿me entiendes? no, tú lo quieres tú eres sí, pero yo estoy bateando más que fulano yo puedo jugar mi hermano usted viene a poner un turno a veces eso fue lo que me dijo una vez Michael Martínez yo le pregunté oye, tú duraste un buen tiempo en Grandes Ligas ¿por qué? ¿qué pasó? me dijo yo conocía mi rol yo estaba en mi banco riéndome siempre si me daban un turno yo salía riéndome a batear él mismo muchas cosas que mucha gente me pregunta ¿cuál va a hacer tu rol mi rol lómez? yo no lo sé ¿me entiendes? hasta que tú llegues allá claro y te lo digan pero claro pero es que hay una cosa a veces te dicen algo pero cuando tú demuestres otra cosa porque para mucha gente y tú lo sabes Cano está viejo retírate ya está acá abajo ¿y ahora qué pasó? ¿me entiendes? o sea, esa es la cosa por eso que te digo cuando llega el momento del clásico tú tienes a Machado tú tienes a José Ramírez que es tercera tú tienes a Devers ahí está ella o sea, ahí tú tienes tres tres caballos ok, ahora yo me voy a hacer la pregunta tú no vas a tener una moneda para arriba ¿verdad que no? tú vas a tener que ver cuál está yendo bien ese año de los tres sí sí, porque ese es el tema del clásico el clásico del 23 hay que esperar la temporada del 22 no, y esperar que esté en todo saludable oye, tú te vas a ir a ver cuál de los tres porque es la excusa que tú le vas a dar fulano mató no lo podemos sentar fulano viene de matar ¿me entiendes? ahora yo te voy a hacer la pregunta del millón ¿cuál es el otro el millón? yo te emisioné tres peloteros pero de los tres hay un solo que te ha jugado y ganó ¿qué tú vas a hacer? que eso debe tomarse en cuenta eso es lo que yo te digo a ti que hay un grupo de gente dominicana que son managers y gerentes pues es que eso es un entretenimiento sí, pero por el entretenimiento tú tienes que cuidar tu integridad como periodista porque lo que tú menos piensas todo lo vemos y que hay periodistas que han dicho que qué sé yo cuánto pero oye ¿por qué no cabe? mejor tú te mantienen en otro con la proyección sí, pero está bien y la proyección de aquí a allá estuviera un punto hay que para que llegue el 23 hubieron personas que dijeron que yo no valía más de 175 millones de dólares tú no eres ni dueño de equipo ni gerente los cuartos no son tuyos mira qué fácil te lo estoy poniendo sí, porque todo el mundo opina también de lo que no sabe pero ahí es donde vamos tú tienes que saber lo que tú opinas porque si tú tienes un mundo del entretenimiento tú tienes el mundo del béisbol cuando tú estás cruzado ok, yo hago de que te veo allá adentro y todo el mundo te saluda, ¿verdad? entonces te mantiene neutro ah, pero tú hablas de periodistas que hicieron ese comentario no, no, pero claro no, la gente no tiene nada que ver yo estoy hablando de periodistas en su área ok porque qué pasa tú no puedes emitir una opinión yo no puedo emitir una opinión por ejemplo yo siendo pronista deportivo de Debel, por ejemplo sí, Debel es bueno pero Debel no tiene esto le falta lo otro ya yo ya todos tengo que saber y entender que es un enemigo que yo tengo porque le falta porque a mí me falta la ética si yo jugué el béisbol o estoy en béisbol y sé lo que el trabajo y el sacrificio porque lo más difícil en la vida es tu batida lo más difícil en la vida también es tu mantenerte saludable porque no es fácil tú salir 150 juegos todos los días allá afuera por 6 meses ¿cuál es el deber mío? ¿qué yo te dije? yo te mencioné 3 si yo soy otro ¿qué yo te digo? no, porque Debel es que va a jugar tantos años no, tú tienes que pensar en los 3 Machado tuvo ahí te defendió tu equipo a la hora que no había más nadie y no que Debel ni José Ramírez no puede jugar lo que yo simplemente te estoy diciendo que tú no puedes dejar Machado afuera no es que tú no sabes porque oye qué sucede cuando viene a ver selecciona uno de equi base y ya tú lo proyectaste senté a Cano 10 veces ah pero mira Cano le va a tener que toca jugar tú sabes con el mejor debate que tú puedes hacer deja que el fanático decida exacto ¿qué es lo que nosotros hacemos usualmente? tú lo pones en la mesa cual tú quisieras decida exacto decida bueno mira este el Aino que tiro la gente estos son los que me gustan a mí claro pero no vení que yo entiendo porque fulano no porque qué es lo que te digo yo puedo matar un año el año antes y venir pum no puedo jugar tengo el par de malos equipos y me digan no vaya para ahí ¿cuántos clásicos mundiales te has jugado? 9 9 13 y yo jugué el 13 siendo agente libre que si no pierdo todo mi cuarto si te lesiona no te pasa nada si me hubiese lesionado me llevo a San Quentin lo cobraste después porque eso fueron felicitos bueno MVP MVP campeón mundial ahí no da nada vamos en el clásico oye seguro que ese argumento lo usaron cuando estaban negociando los billetes no 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 pero yo tengo un dato lo del clásico oye el currículum tuyo eso te ayudó a generar más cuartos es que no que el clásico no tiene que ver cómprate luego el carro de oro que carro de oro que tú tenías no era ni de oro eso no era el Lamborghini no un Ferrari un Ferrari un Ferrari déjame darte un dato es que el clásico no implica nada porque oye lo que pasa después del clásico lo que tú tienes que jugar son 162 juegos que yo tuve que jugar entonces me entendiste entonces yo o te jodió una pierna y con esto no estoy diciendo que a mí tienen que estoy rogando para que me lleven ni quiero que me lleven sino que aquí hay mucha gente ya en general no que no cabe fuera no cabe el otro sí pero yo en mi tiempo yo arriegué mi futuro y el de mi familia que mucha gente me llama y me dice oye pero tú mínimo tienes que estar loco digo no que yo estoy loco yo amo mi país yo quiero representar mi país y nosotros perdimos yo quiero ganar y los años de servicio se respetan en todos los rangos me entendiste me entendiste tú te imaginas que yo lo que era Robinson Cano se partió el tobillo se me fue en 1940 y mi familia iba a estar y nadie me iba a ayudar raneando tú ves tú en San Pedro y nadie iba a decir no lo más seguro no raneando porque él había hecho pero no de esa manera para allá no claro él lo había hecho tanto no del 2000 no no 60 dime hey hey si esos no son tantos ok ok está bien qué carro tú tienes ahora mismo Robinson no hombre porque en la comisión tiene muchos carros tres carros en el h3 como tres tres carros la jupeta bueno con esas cuatro que pasa que esa yo la compré más para moverme aquí porque como pase el año entero ok cuáles son no porque eso de gasolina igual a gasolina en agua cuáles son los carros mira yo tengo dime dime yo tengo una Roll Roy ajá si dice igual 2019 ajá tengo la Lamborghini 2018 ajá una Lambo eso está viejo ya y el carro no pero yo lo que pasa ¿cómo la vaina? y el carro Lamborghini el performante ¿qué es lo que es eso? dime yo no sé lo que es eso tú sabes lo que es Lamborghini no yo sé Lamborghini pero los otros apellidos no lo sé cuál es el carro que tú dices con este me va bien no es que yo no soy yo no tengo la voy a pasar a buscar no yo no tengo esa cálbola ¿cómo fue? la voy a pasar a buscar a su mamá para los don Plimes yo no tengo esa cálbola yo igual que si vuelve al play yo prendo si quiero escuchar música yo me voy solo tú das ojo cuando tú estás en el ¿dónde? ¿el ciclo de ver? ¿no? ¿cómo tú me dirás? no me uno busca su gente cuando mi familia está ahí mi hija vino a los primeros tres juegos ya el lunes se fue porque tienen que entrar a la escuela ok ok tú visca la familia pero a veces no es que tú mire es que el fanático te llama hay un pelotero que se hizo popular o se hizo popular o algo que hizo que era que firmaba una pelota vi que firmaba y le ponía el número de él y la tiraba esa técnica alguna vez a Robinson Cano no lo usaste tú sabes que lo hizo deja eso espérate déjame sacarle algo él no va a hablar es un bandido tú estás viejo tienes que retirarte, tú no cabes tú lo utilizas como gasolina pero yo todo lo negativo lo uso como gasolina y tú mismo piensas estos tipos que están hablando disparate mira ahora fíjate de algo yo como atleta toda mi vida me he preparado porque a mí me gusta hacer un buen trabajo me gusta dar lo mejor de mí si yo sé que mi trabajo es hacer un buen trabajo yo sé que tengo que prepararme para eso, yo no puedo esperar y venir y decir que no, yo tengo tantos hijos, yo no voy a trabajar mucho porque mi familia ya yo hice el número y venía un periodista y agarraste la prensa un año malísimo no hizo esto no, yo me fano todos los días yo me preparo para eso y más cuando tú sabes jugar el bebé tú tienes ya la experiencia porque eso es una cosa que mucha gente no sabe cuando ya tú tienes la experiencia te hace más fácil jugar el juego por supuesto, no hay todo en la vida el expertise te lo da todo oye, juventud es divino tesoro ¿qué? ¿me entiendes? que eso no lo despinta a nadie tú tienes el bate a mil, el lidón ¿tú volverías a jugar a lidón? oye, ¿por qué? ¿qué te ríes? en verdad no sé un enero jugaste grandes líos jugaste este año esto, pam, pam en enero se integró a Robinson Cano a las estrellas para el run-robin ¿ustedes otra vez eso? no sé, en verdad no sé y eso es para el clásico mundial para prepararte no, porque yo no necesito un lidón para prepararme ¿me entiendes? porque es un argumento que también se usa mucho de que vas a jugar al lidón para el clásico mundial no, no porque aquí en realidad tuve pin training y batea y tú hace entrenamiento todos los días yo, por ejemplo desde que llegó enero yo veo pinches dos veces dos veces a la semana ¿me entiendes? en enero claro está no es la misma no es lo mismo, claro no es lo mismo pero tú te mantienes porque tú quieres el hábitat que no te está empezando yo dudo que vaya a jugar lidón con trevas yo, eso soy yo ojalá vuelva a jugar no, 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 no sé ojalá vuelva a jugar y lo que vimos en los últimos dos años fue muy bueno esa es la realidad incluyendo series del Caribe las dos veces en México y aquí en Santo Domingo no sé puede ser que sí como puede ser que no en verdad no sé una persona que ha tenido el éxito que tú ha tenido de ganar series mundial de ganar clásicos ¿te dolió la final del lidón? perderla pero claro a mi motale ese campeonato esa fanaticadora oriental que son fieles y siempre están ahí ¿me entiendes? y cual es que esos fanáticos se daban cita toda la noche a ver esos juegos mire incluyendo al Zori boceando muchísimo no muchachos ¿cómo que le dicen al otro? la muerte la muerte gracias a todos a todos a Noel sí a Noel y Roche también tú eres pan de Anuel sí tú ahorita me de celebridades que me siguen yo se voy a seguir pero es que tú lo dejaste de decir y cuando te dije y cuando te dije lo de la mujer ¿te echaste para atrás? ya fui yo que lo busciste alante no provocaste por ejemplo ¿quién que al gancho te sigue? no ni quisiera que me siga no, pero pues hey hey ¿y qué sabes tú si lo sigo? no, ya loco Mati Natalia ¿te sigue? claro ah, porque es pan de Anuel esa no era la que estaba con Abuelo no, señor la de Espina me sigue Pina es que yo no sé de eso la esposa de Pina también me sigue Pina es que yo no sé de eso perdón yo tengo sin número de celebridades ahí tú oye, que Lebron le da like claro yo he ido a verlo bueno, tú habéis visto tengo más de 5 o 6 fotos con Lebron sí, yo vi cuando van a Arizona ¿y qué más celebridad de ahí tú quieres? Fabián Fabi 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 gracias no, gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a la orden siempre tú sabes que aquí para que la gente entienda estamos grabando esto el mismo día del último partido de la serie del Caribe nosotros esperamos que el día de hoy hay una dominicana con Dios delante y que sea más valioso que llegue amén otro más con Dios delante así será sin duda yo espero que que pueda conseguir eso para sumarlo en el currículum y yo creo que es bien personal porque se le cariba a quien en tu país primera vez que tú la juegas sí y que pueda conseguir eso sería una gran cosa así es amén que así sea Robinson ganó con nosotros que se quede usted otro capítulo más la semana que viene suscríbete dale like comenta activa la notificación la campanita su genesis te han apoyado tu botella de genesis por favor te la vamos a mandar cuéntame con eso póngame fecha nosotros no le dijimos fecha ahora te la llevamos a metro tú me estás usando donde yo estoy tú me encuentras atención Rodolfo Boven el hombre quiere y mandarle la foto ya y la encontró por la entrevista y para llevar otra botella no me quiere encontrar hasta el próximo capítulo bye bye chau